Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire una pena de amor, una tristeza lleva en San Juan Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire una pena de amor, una tristeza lleva en San Juan Manuel en su amargura en San Juan Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire en el letargo de la noche parece que mire Gracias por ver el video